Hola, mi nombre es Xiomara Lama y estudio el visado de los cónderes en alto avicio. Tengo cuatro años y estudio el leperquín del bebé. Hoy les quiero mostrar que este libro es de pingüinos, pingüinos alipinos, que lo escribió la autora Autado. Este cuento me gusta mucho porque conozco a muchos animales. Recomiendo este libro para niños de ocho años. A mí me gustó mucho. ¡Chao!